batido de zanahoria naranja para adelgazar los batidos para adelgazar es una opción para nada despreciable es que habitualmente constituye una gran manera de empezar el día purificando el organismo contribuyendo muchos nutrientes y ayudando al cuerpo que se sienta mejor pues que mejor intentar con una opción muy saludable como es el batido de zanahoria naranja el batido de zanahoria naranja es la combinación excelente no sólo por sus sabores y colores sino que también por sus propiedades que contienen cada uno de ellos es un batido que contiene vitaminas e fibra e ideal para purificar el organismo a partir de la primera hora del día además es muy bueno para las personas que sufren del estreñimiento para que prepares este sabroso batido necesitas los siguientes ingredientes dos zanahorias pequeñas jugo de una naranja grande una rodaja de piña mediana una cucharadita de avena y una cucharadita de miel de abeja preparación primeramente tienes que exprimir el jugo de la naranja y luego debes colocarlo en el vaso de la batidora agrega la piña y la zanahoria cortada en trocitos pequeños añade la avena y la miel de abeja y empieza a batir hasta que presente una mezcla homogénea así es el batido de zanahoria naranja y estará listo para que lo tomes es una gran forma de ayudar a adelgazar